Cerrado por la canción, ahora nos vamos Te echo de menos y mi cama está revuelta Y ese fumo de naranja, sonrisas abiertas Y en el espejo ya encuentro tu mirada No hay besos en la ducha, ni pelo ni nada Y en el espejo no me ves la fila Que no nos deja ordenó, ni para no ser no Y por la noche, con cambio de postura Encuentro de la araña y en la costura Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de mal Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Te echo de menos y el rubir de tus tochadas Sentir por el pasillo Tu gato y araña, que en mi camisa Llevo tu aroma freso, que el rojo de tus labios Y por el cuello y por la noche Y por la noche, con cambio de postura Encuentro de la araña y en la costura Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de mal Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería All right He clavado, eh En este guía hay una parte que yo no he llevado